¿Y cuáles son esas expectativas correctas, Franklin? Ok, si tú tienes una metodología correcta en tus manos, por ejemplo, si tú eres una empresa con venta de alto valor y tú tienes la metodología MIS FICULTAL DIGITAL, que es nuestra metodología, donde enseñamos paso a paso, detalle por detalle, de 0 a 100%, cómo posicionar una empresa con venta de alto valor, una empresa B2B en internet, si tú tienes ese conocimiento en detalles, ¿qué puedes esperar? En seis meses puedes esperar tu primera venta desde que hagas correctamente. Esto es un resultado muy común. Si tú vendes algo de $30,000 dólares y inicias hoy, en seis meses, si haces correctamente puedes esperar una venta de $30,000 dólares. Esa es una expectativa. Pero haciendo correctamente, siguiendo los pasos. Entonces, hay que entender la expectativa de tiempo y resultado. Cuando tú entiendes el juego de internet y entiendes la expectativa de tiempo y resultado, tú vas a ver que tú nunca perdes dinero en internet. Tenemos una live donde hablamos de eso. Si sabemos qué expectativa tener de tiempo y resultado, nunca vas a perder dinero en internet. Hay una live donde hablé específicamente sobre eso. Entonces, Frank, ¿cuál es la manera correcta para hacer una estrategia de marketing digital con pocos recursos financieros? Primero, el emprendedor entender su papel dentro de la empresa. Entender su papel, su responsabilidad. Y ya hablamos acá sobre eso. El emprendedor es el piloto de la empresa. Y él va a pilotar la empresa desde el departamento de marketing. Entendimos acá que la cabina de piloto que dicta el ritmo de la velocidad de las ventas de la empresa, que dicta el ritmo con que él entiende la demanda del mercado, que dicta el ritmo de la oferta, que dicta el ritmo con la ganancia que van a tener, qué estrategias. Vimos que es a partir del departamento de marketing. Vimos que es el ritmo de la empresa.